¿Qué es el periodismo de investigación? Conectas es una plataforma periodística latinoamericana que se propone conectar a periodistas para desarrollar esas historias. Si uno entra a la plataforma de Conectas, encontraremos historias relacionadas con la Amazonía ecuatoriana, el crimen organizado en México o el canal interoceánico en Nicaragua. Esta noche nos acompañan Carlos Eduardo Huertas, colombiano, director de Conectas, Jorge Luis Sierra, mexicano, Night Fellow del Centro de Investigación del Periodismo, el ICFJ, que también es experto en seguridad digital para periodistas. Buenas noches, Jorge Luis, Carlos Eduardo, gracias por acompañarnos. Carlos Fernando, muchas gracias por estar acá. ¿Cuáles son, en opinión de ustedes, las grandes historias del periodismo latinoamericano que están pendientes de contarse o en proceso de hacerse? Yo lo que veo es que hay un resurgimiento de temas. Después de que la región vino de una ola muy grande de los regímenes militares, de los regímenes dictatoriales, hubo una ola grande sobre el tema del crimen organizado, han venido llegando los temas sociales y de nuevo repuntan los temas de corrupción de gobiernos. Eso se ve desde el caso de Brasil, México, Chile y lo que está pendiente en general en la región es el tema de las corporaciones, el sector privado, la relación entre el sector privado y el sector público y cómo esto está afectando la vida de los ciudadanos en América Latina. Conectas se propone precisamente interrelacionar a periodistas de Nicaragua con periodistas de la región o de Colombia, con Sudamérica y otros países. La Latinoamérica, sin embargo, sigue siendo muy conectada a lo local. De hecho, no hay un gran medio latinoamericano que pueda presentar estas historias. ¿Cuál ha sido la experiencia para promover esta nueva manera de contar historias regionales? Bueno, esa es precisamente la oportunidad en la que surge Conectas, porque en esencia la prensa de todos los países en América Latina está muy centralizada en lo que sucede en la política nacional en las capitales de cada uno de los países. Y a nivel transnacional están sucediendo muchos fenómenos. La economía cada vez es más transnacional, las iniciativas políticas de integración cada vez son más regionales y ni hablar del crimen organizado que está totalmente transnacionalizado desde Argentina hasta México. Si uno graficara estas corrientes de información, la prensa está en un nivel muy bajo y el propósito precisamente de una plataforma, de una iniciativa como Conecta es subir esa línea de información para contar todas esas realidades que están pasando en ese universo regional que no lo estamos viendo por las dinámicas a las que hemos estado habituados. Y otro de los sectores que está altamente integrado es el sector empresarial. ¿Por qué le resulta difícil a la prensa fiscalizar al poder privado de la misma forma que se fiscaliza el poder público? ¿Es un problema de capacidad de investigación o de independencia económica de la prensa, Jorge Luis? Yo pienso que en el caso de América Central y en el caso de México, porque ahí he logrado la mayor parte de mi experiencia periodística, tenemos un vínculo muy poderoso de la prensa con el gobierno, de la prensa con el poder. Y una dependencia a través de publicidad que muchas veces se utiliza como un arma de presión para poder controlar el contenido de los medios. Y lo que estoy viendo ahí es que están apareciendo constantemente ahora, y eso es algo característico de esa nueva etapa en el periodismo latinoamericano, una serie de medios nuevos que surgen, que surgen ya con un rostro combinado de medios, multimedios, surge con una presencia importante en la web, en internet, y con equipos de jóvenes que son jóvenes profesionales y cada vez más independientes. Estos nuevos medios que están en estado floreciendo en América Latina han logrado consolidarse a pesar de que son medios que no están de alguna manera sobreviviendo de la misma forma que están sobreviviendo los medios tradicionales. Por eso creo que el caso de Confidencial es un caso relevante en América Latina, porque expresa la misma tendencia de un periodismo independiente, de profundidad, pegado mucho en la lealtad con las audiencias, en la lealtad con la agenda pública, y eso lo podemos encontrar en casos como El Faro en El Salvador, lo podemos encontrar en el caso de Plaza Pública en Guatemala, por ejemplo, y muchos medios que están floreciendo en América Central, que están dando la pauta para un nuevo tipo de periodismo en América Latina. Pero volvamos al tema de las corporaciones privadas que mencionaba Carlos Eduardo. Es notorio el avance de la prensa para fiscalizar a los gobiernos, en algunos casos a los ejércitos, a los poderes públicos, pero cuando se trata de medir con el mismo rasero al sector privado, la capacidad de la prensa se disminuye notoriamente. Vos hablabas de la influencia de los gobiernos sobre la prensa, pero la influencia de las corporaciones privadas en muchos países es muchísimo mayor incluso que la del gobierno. Sin duda, y de ahí precisamente el esfuerzo importante que está haciendo el ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas, a través de este proyecto que es la Iniciativa para el Periodismo e Investigación en las Américas, que lo que busca es precisamente promover de manera cada vez más constante, más sistemática la realización de periodismo, incluso más allá de los propios medios de comunicación, o sea, aprovechando la mística que hay en América Latina, en periodistas de manera individual, periodistas que hacen parte de los medios tradicionales, en los nuevos grupos de periodistas, para articular esos esfuerzos y empezar a contar las historias que nos están contando. Es un proceso, hay unas dificultades, sin duda el poder de las corporaciones, digamos corporativo en general, es muy fuerte y no es algo exclusivo de América Latina. El presidente Obama en Estados Unidos es bien sabido, tuvo que enfrentar una situación muy compleja nada más para enfrentar el tema de la salud, que es un gran poder en ese país, en la región, los poderes que están detrás de las empresas de telecomunicaciones, de las empresas aéreas, de las empresas de servicios bancarios, de servicios financieros, son gigantescos y seguramente son temas que se van a ir afincando en la medida en que grupos de periodistas independientes se vayan consolidando de mejor manera. ¿Hay un matrimonio entre las corporaciones y los medios también? Pues yo pienso que hay de corporaciones a corporaciones también. Pienso, por ejemplo, el caso de la empresa que dirige Carlos Slim, que tiene presencia en toda América Latina, en América Central, en México, ha comprado una parte de New York Times. En el caso de Panamá tenemos que la empresa que es dueña de Copa tiene al mismo tiempo un canal de televisión que es el más importante del país, o tenemos que los dueños de la estrella de Panamá son los dueños de los negocios en la zona libre de Colón. O el mayor banquero de Colombia es el dueño del principal medio. Entonces hay una fusión. Que también es dueño del, estamos hablando del señor Sarmiento. Así es. El grupo Aval, que también es dueño en Nicaragua del grupo Back Credomatic. Por cierto, hay una interrelación también de capitales colombianos en los últimos años acá en Nicaragua. Pero esa aspiración para desarrollar ese círculo virtuoso de empresarios modernos con una visión democrática y periodistas profesionales, por el otro lado, pareciera en algún momento que es como una especie en extinción. O todavía se mantiene esa posibilidad. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa es que las transiciones no han terminado todavía. Vivimos todavía un legado autoritario que no ha desaparecido de las sociedades de América Latina. Y yo creo que los medios que siguen asociados a ese pasado autoritario son, en algunos casos, medios que todavía tienen, digamos, detentan poder económico. Siguen asociados con grupos de poder. Pero aquellos grupos que nacieron después del cambio son grupos que están tratando de sobrevivir o de emerger con otros esquemas periodísticos. Con otra mentalidad. Son empresas nuevas que están tratando de crecer con base en nuevos valores. Valores como, como te digo, la lealtad con las audiencias, el interés público, la transparencia, la democracia. Es decir, personas que deciden invertir sus ganancias en la producción de historias propias, en la agenda propia. ¿Qué hace de Centroamérica Noticia Hoy? ¿La violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica? ¿La migración a Estados Unidos? ¿El canal interoceánico, el proyecto del canal interoceánico de Nicaragua es noticia internacional? Sin duda. Es una noticia que muestra precisamente el valor geopolítico que tiene una región como Centroamérica. No en vano, cada vez las miradas están mucho más centradas sobre la región. No solo por lo que se puede derivar de circunstancias tan particulares como lo que se está viviendo en el Triángulo Norte. Los mismos procesos políticos, los megaproyectos como el canal interoceánico o la carretera pacífica también. O sea, hay una serie, los temas de interconexión eléctrica, hay una serie de aspectos de la agenda del nuevo desarrollo, digamos, que están en tecnología, telecomunicaciones, infraestructura, medio ambiente. Y estas historias que están escribiendo o haciendo periodistas latinoamericanos que tienen una dimensión regional, ¿son de interés para la gran prensa internacional? Es decir, ¿tienen mercado, por llamarla de alguna manera, para ser reproducida? No siempre. No siempre. El fenómeno, por ejemplo, de los niños inmigrantes que estaban llegando a Estados Unidos tenía dos años. Antes de que hubiera una crisis y rebasaran la capacidad de los albergues instalados y tuvieran que emplear bases militares para tener a los niños. Hasta ahí, en ese momento, fue que los medios comenzaron a prestar atención, pero fue un proceso que se llevó casi dos años de expulsión de niños enteros. Ahora esa migración ha bajado. Creo que ya Honduras tiene este año una participación mucho menor en la inmigración de niños porque casi no hay niños en esas zonas de expulsión, ¿no? Pero el asunto de los inmigrantes que murieron en las zonas controladas por los Zetas en México era un fenómeno que estaba ocurriendo seis meses atrás. Y solamente cuando encuentran los cuerpos de decenas de indocumentados centroamericanos en un lugar en el norte de México es cuando la prensa internacional presta atención. Pero creo que hace falta que la prensa internacional tenga una presencia mucho más firme en América Central, en América Latina, investigando. Y creo que ahora esto que está haciendo Conectas no está divorciado de la atención internacional porque ahora hay una atención mucho más cercana por las propias relaciones que tiene tanto Conectas como el centro internacional que tiene su sede en Washington y que eso está posibilitando que haya una interacción mayor entre World Reset Journal, el New York Times, los medios colombianos, los medios mexicanos, los medios locales. Ustedes están en Nicaragua para brindar o compartir con un grupo de colegas nicaragüenses un taller de capacitación, entrenamiento. ¿Cuáles son los instrumentos, los pasivos o las herramientas más importantes que consideran deben compartirse con los colegas nicaragüenses? Esta es una estrategia que está permitiendo identificar nuevos talentos en la región con los cuales se están produciendo historias locales. A partir de ahí se producen historias regionales colaborativas y transnacionales con otros colegas en diferentes países. El programa tiene tres énfasis en contenidos. Uno, el tema de técnicas de periodismo e investigación. Dos, una variable que cada vez es más importante, no solo en América Latina, sino en general en el oficio periodístico que es el tema de la seguridad física y la seguridad cibernética. Y tres, un espacio que hemos llamado el periodismo en el nuevo milenio. O sea, que es lo que está cambiando en el ejercicio del oficio periodístico con la era digital, más allá de las discusiones que se han dado por muchos años, las transformaciones en el oficio. ¿Cuántos periodistas participarán en este taller? Una docena de periodistas no solo de Managua, sino también de las diferentes provincias. Gracias Carlos Eduardo, Jorge Luis, esperaremos esas historias en las próximas semanas o en los próximos meses. Seguro, seguro las van a ver y darán que hablar.